Fue como que no, al principio era como bueno sí, después bueno no, después bueno sí está bien, o sea fue como así, me fueron empujando entre la familia, furia, bueno, y Fabián Esperón que es el que hizo, bueno, la apertura de la puerta básicamente. ¿Pero vos creías que te iba a suceder una cosa así? No, no, creo que nadie se lo espera, yo no soy ni artista, no conozco nada del entorno, hay mucha gente que lo desea y que de verdad es talentosa y bueno, se me dio esta oportunidad y bueno, después de tanto pensarlo, pensarlo y pensarlo, es como que no se puede perder una oportunidad así, así que... Uy, se escucha mal, escúchame, ¿y lograste con tu hermana? ¿Qué te dijo ella cuando le contaste? ¡Escatua! Se congeló, se congeló. Sí, ahí está, ahí está. Ay, se escucha feo. Ahora vamos a volver a conectarla porque hay como mala señal, pero bueno, me encanta, está fresca. Fue una de las últimas confirmadas, Coy, la verdad que tiene un gran equipo, lo tiene Nico Repeto, que no es Nicolás Repeto el conductor, es cantante de comedia musical. La verdad que lo que dicen de Coy, o lo que a mí me contaron José Bómez, puedes ayudar, es que canta muy bien, porque como viene de familia... Todos cantaban, te parece que la hermana dijo que cantaban. Acá la otra hermana, pero me cuentan que canta muy bien y como que hay mucha expectativa. ¿Viste vos también tenés la misma data? Sí, lamentablemente. Es que sí. A mí no me pone contenta la gente que canta bien, pero bueno. Y no, chicos, no. Pero tipo qué, José, ¿qué onda canta? Me dijeron que canta muy bien, o sea, así como Benito que no puede decir ni dos palabras, porque me dijeron que no entona ni el arrorro con leche. Pero también lo que pasa es que... No, sí, sí, él te lo dice, no puedo ni nada, ni cantar la quiniela, nada. Pero Coy dicen que canta muy bien y que me parece que es un personaje mucho más amigable que la hermana. O sea, no la veo en esta cosa, quizás, vos la ves que en las notas que le hacen intenta como ser un poco más peleadora, pero no me pareció, no me pareció el día de las fotos y no me parece que sea como el rol de ella. Me parece que ella va a tener que, a mí parecer, ella debería conectar un poco más con su esencia y no subirse a la cosa del armado. Dale tiempo, dale tiempo. Por tear, por tear, nos regolamos con algo. Pero ¿Furia no pasó lo mismo? Al principio no era tranquila en la casa. No, Furia nunca fue tranquila, jamás. No, fue elegida por ese perfil también. Lo que pasa es que tiene muchos frentes abiertos también. Chicos, hay una famosa que me escribió, me acordé ahora, me voy acordando. Muy bien. Que me escribió a ver cómo, que mandó el casting de Gran Hermano. ¿De Gran Hermano? ¿Una famosa? ¿De qué perfil? Porque hay que animarse. Y no sé qué decirte. ¿Qué perfil? Mediático. Y quiere entrar y quería saber, como le digo, no, tenés que esperar los pasos. Vos tenés que hacer los pasos. ¿Pero quién es la famosa? ¿Se puede saber? Sí. Decilo. ¿Quién? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, de verdad, verdad, verdad. ¿Es vedette? Can de Leche. Ah, me imagino. Ay, sí, obvio. Bueno, famoso. Claro. ¿Qué famosa? Mediático también. Mediático. Bueno, quiere entrar en Gran Hermano. Quiere entrar en Gran Hermano. Lo que pasa es que todavía nos tomaron el... Están viendo los videos, ¿viste? Pero no se van a presenciar a nadie. Uy, quisiera ver el casting de Can de Leche. Sí, ese can. Escúchame, la tengo a Coy ahí comunicada. Coy, te preguntaba que si tu hermana le contactó... ¿Cómo fue cuando le contactaste a Furia? ¿Qué te dijo? ¿Qué te aconsejó? En realidad fue Furia la que hizo que pase esto. Ella me había llevado al stream donde estaba trabajando y nada, entre chiste y chiste me dijo, Coy, tenés que entrar al Cantando Vos. Y bueno, ahí estaba Fabián Esperón. Y él dijo, che, me parece que sería una muy buena idea. Entonces, nada, después de eso, yo regresé a casa y fue como, no, no, ni loca, es una locura, no, no, no. Claro. Y bueno, Furia me empujó un montón. Bueno, mi esposo lo mismo. O sea, los amigos que tenemos alrededor, todos me decían, Coy, no puedes perder una oportunidad así. Que es lo que te decía recién cuando se cortó, que acá mucha gente desea, que es muy talentosa, estar en este programa. Y bueno, es una oportunidad que no está para perderla. Tinelli no me conoce, el chato tampoco. Y la verdad que confiar en una persona que no conocen es realmente como muy importante. Entonces dije, no, no, se puede desaprovechar esto. Y bueno, ahí estamos. Pero vos también viviste la exposición de tu hermana. Digo, ¿estás preparada para eso? Porque viste como que le cambia la vida a las personas. Porque una cosa es andar por la vida anónimamente y otra cosa que la gente te empieza a conocer, a saludar. Viste que es fuerte. Sí, te cambia la vida. Y sí, igual ya en el certamen que estuvo Furia, ya, bueno, ustedes lo atravesaron con nosotros prácticamente y ya vieron lo que sucedió, fue una locura y es como, ya está, ya estamos bailando, bueno, listo. No es el bailando, pero bueno, estamos cantando ahora. Claro, pero igual, pero así todo, pero es diferente, porque ahí se te veía, pero no se te veía. Digo, más se te nombraba, no había tanto una imagen tuya. Digo, ahora vas a ir diciendo porque estás expuesta. Pero si no, también el medio te lo permitía, era como, yo la verdad que estaba tratando de que Furia sea la protagonista en ese certamen, no tenía yo por qué aparecer, sino que era más nombrado, como decís vos. Pero bueno, como que bailás igual. Es como en la calle, yo salía y me decían, vos sos la hermana de Furia. O sea, como que la gente ya me reconocía. Aparte son muy parecidas. Claro, igual después también por los ingresos que tuvimos que hacer, entonces los familiares fuimos como muy, creo que renombrados dentro del certamen, éramos como casi protagonistas también, así que, bueno, por algo ahí rondamos algunos en el medio. La data Noelia también está acá, o sea, yo no la conocía, yo la conocí por el certamen de Gran Hermano, así que. Ah, no, pero es una estrella. Ya te está odiando con esto. Claro, sí, obvio. 30 años tiene de querida, 30 años en los medios, ya le dijo a la Bali. No solamente de los medios, sino de como cantante. Y por eso le quería preguntar al Koi, porque dijiste recién, no me podías aprovechar esta oportunidad, pero ¿para qué querías esta oportunidad vos? ¿Para ser famosa, ser cantante? ¿Para qué? No, en realidad, me lo han preguntado eso, me dijeron ¿para qué? Y ni yo sé para qué, en realidad yo vivo tipo el día a día y como que surgió esto y bueno, o sea, es algo que nada, que está bueno. O sea, dar esta experiencia para ver qué surge después también. Obvio. Es una buena oportunidad para ingresar al medio y para, vas a descubrir si te gusta cantar, si te gusta dedicarte justamente a eso o a otra cosa, ¿no? Está bien. Está bueno. Si la llamas o sea la propuesta, vamos a ver qué pasa. Debe tener que tener en claro para qué. Pero es difícil decir que no. No, pero digo, también podría que le quería preguntar, nunca se te pasó por la cabeza decir, no, la verdad que como para esto no estoy preparada, mejor le dejo el lugar, como dijiste vos, a gente. Pero de acá ninguno está preparado. No, 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 que lo tiene. Eh, eh, eh. Y se preparan, para eso están, los entrenan. No se te pasó eso por la cabeza, Coy. Sí, no, sí que se me pasó, por supuesto. Yo siempre pienso en eso, en la gente que es súper talentosa, que estudió muchísimos años y que, obviamente, todos quieren estar en una pista tan importante, en un programa con un renombre. Y esta Virginia que entró a lo de Laurita y la destruyeron. Claro. Bueno, puede pasar, vamos a ver qué nos sucede. También si yo tolero todo esto. ¿Cómo la destruyeron? Te preocupa que... Ay, qué hace esta acá que no tiene talento. Claro, que por ahí esa porción de gente que no se banca a tu hermana te apunte a vos, vos sos otra persona, por supuesto, pero ¿te preocupa eso un poco lo que queda de furia? Mira, no, me pasó hace dos días que estuve leyendo un poco las redes, es donde me hicieron algunas notas. Es terrible la cantidad de hate que recibo. Es terrible. ¿Por qué? ¿Y qué te dicen? ¿Pero qué te dicen? ¿Qué haces esta acá? Cosas terribles, Flor. No, no las puedo a ti decir. Cosas terribles, como quién es extraterrestre, qué fea que sos. No, igual. Pero perdón, con todo respeto, y me presento, porque no nos conocemos, mucho gusto, porque la verdad que está bueno conocerte. ¿Tu nombre? Y está bueno, no, mi nombre es Guido, por supuesto. Guido Sáfora, Guido Enconcel, está haciendo giras. Los giras, artistas. Todo, todo, todo. Canta, baila, actúa. Hablando en serio, no, porque de verdad está bueno conocerte porque conocíamos una imagen tuya. Y dijo que no al cantando. La verdad que conocimos un montón de cosas que no están tan buenas y está bueno conocer la imagen. No, digo, la imagen de su hermana, una imagen muy negativa. No, y mucha gente decía. ¿Cómo pensás de alguna manera trasladar o cambiar esa imagen que tuvo tu hermana con tu participación en el certamen? Y bueno, puede pasar, pero a Furia la conocen solo por lo que estuvieron hablando los medios. Y ustedes saben que los medios inventan un montón de cosas. No, 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 la vimos. Disculpame, vos me pareces un amor. La verdad que sos como la contracara de tu hermana. Gracias. Sos re luminosa. Pero tu hermana estuvo heavy su paso por la casa. Entonces, es como hay una parte que es indefendible de tu hermana. Perdón que te corte un poquito. No, no seas tan mala. Ella estuvo en un realista donde está permitido todo eso. Si vos la conocieras, vas a ver que es igual que yo ahora. O sea, porque somos así. En un momento decían que vos eras la que estaba detrás de tu hermana, de Furia, por lo menos lo que llegaba era eso, que en Telefe vos eras la que hablaba con Telefe, la que protestaba, la que querías iniciar juicio al canal. ¿Vos le dijiste que no firme con Telefe? Bueno, pero gracias por traerlo a colación, porque eso también aclara, si no es como que, tanto Furia como yo tenemos una imagen tremenda, a mí me acusaron de todo, de hacer lío con Telefe, de hacer, no sé, choreos con las unificaciones, pero todo eso es como un invento. ¿Era verdad o mentira? Yo no soy, yo no hice, yo no fui, vas a estar toda tu vida tratando de aclarar cosas que bueno. ¿Le cobraban a los fans, es cierto, que vos te ponías ahí en la puerta de Telefe a cobrar ticket para que entren a la tribuna? No, eso es mentira y cuando pasó, si es que pasó, Telefe lanzó un comunicado, yo no estaba al tanto porque yo no iba a las tribunas, pero en caso de que alguien lo haya hecho, Telefe había lanzado un comunicado donde se aclaraba que no se cobra un centavo. Coi, en un momento, en un momento no fue que no te dejaron entrar más ahí al estudio, eso también se dijo. No, eso fue mentira. ¿Y por qué no ibas? Todo chamullo, no, todo chamullo. ¿Y por qué no ibas? Porque Rubí es muy bebé, en ese canal no me dejaban estar con ella, o sea, no tenías permiso ni a hacer eso de las tribunas. No, no se puede, no, los chicos no pueden estar de la noche, claro. Bueno, pero acá me dijeron que sí se puede, así que acá me van a ver con Rubí en todos lados. Hay que lindo nombre. O sea, acá el chato me dijo, Coi, tranquilo, que es un lugar muy familiar, estamos todos con nuestros hijos, así que. Ah, perfecto. Basta Rubí pegando. Ahora, también se habló mucho de lo que se recaudaba en ese momento, ¿no? Con las colectas que hacían, y algunos también te señalaron, ¿qué hubo de cierto con eso? No, también, yo nunca manejé dinero, las unificaciones es algo que no sé quién lo creó, que ya está en otros, estuvo en otros grandes hermanos, es un grupo de gente que se une para recaudar dinero de otros países o de acá mismo, de gente que no quiere votar y te da el dinero a vos. Entonces, esas personas reciben ese dinero y empiezan a votar, hay como, no sé, entre 10, 15, 20 votantes. La realidad es que, yo siempre dije, no hay que enviar dinero a unificaciones, pero si la gente cree y le envía dinero y lo manda y confían en que votan, bueno, el tema es de dónde la gente pone el dinero. O sea, pero allá al principio hubo como una cosa donde me metieron a mí y me empezaron a acusar de que yo movía plata, y la realidad es que, tipo, mis cuentas están ahí, yo nunca moví dinero, y si lo hubiese movido creo que ni estaría acá. Claro, sí, claro. Me decían que eras un arbolito, que andaba ahí en la puerta del teléfono. Claro, claro. Se circulaban también capturas de pantalla, no sé si serán ciertas, por eso te lo pregunto, de, por ejemplo, vos conteniendo a ciertas fanáticas de Furia, que Furia había maltratado, que te ponían las quejas a vos. Esos son reales. No, también, a ver, de las formas en las que se maneja Furia, ya lo vieron todos, en un momento era muy agobiante el tema de que los fans querían como porciones de jugadores, Juliana, y Juliana no se podía repartir en pedazos, realmente fue un caos, porque el nivel de intensidad y amor que tuvo Furia, yo no sé si lo tuvo otro participante de Gran Hermano, excepto Cristian U o Gastón, que fueron por ahí los más renombrados. Pero en un momento Juli tuvo que poner un freno, como diciendo, paren un toque, porque no podía respirar literal, o sea, iban a la puerta de su casa, estaban todo el tiempo en el canal, se morían de frío, les llevaban comida, o sea, era una locura lo que estaba trabajando Juli. ¿Sabés quién? Si me pararon, me vino de contestarme si era de ella o no las capturas de... No, no, quería llegar a eso. Claro. Yo, o sea, en ningún momento le dije a la gente con un dedo a cusador, no se metan con Juliana o esperen o no sé qué, eso es algo que hay grupos en Twitter donde, no voy a dar los nombres porque ya la mayoría que estamos en Twitter sabemos quiénes son, hacen noticias que son fake y hay un montón de periodistas que no lo consultan y levantan las notas creyendo que es real, como cuando pasó lo del maltrato animal, donde le acusan a furia haciendo una imagen, digamos, en reversa, como si pateara al perro que estaba en la casa de Gran Hermano. Ah, sí, sí, lo vimos. Y Juli no pateó a ningún perro, pero esa noticia la levantaron en todos los medios diciendo furia, le pegó al perro, es una violenta y maltratadora animal. ¿Y la hiciste reflexionar a tu hermana, por ejemplo, con Santiago del Moro, que de alguna manera estuvo un poco, yo diría maleducada ella? O sea, le hablaste, le dijiste, che, bajá un cambio, ya pasó Gran Hermano, digo, se fue como peleando con gente. Porque se te ve a vos como muy tranqui, que te gusta charlar. No, igual nunca le doy un consejo de andar más tranqui y esto y lo otro porque yo, a ver, las personas tenemos emociones y hay que dejarlas fluir. Y si furia sintió en ese momento de devolverle el premio, la dejó fluir como pocas. La verdad que no lo quiero, me pareció correcto. Aparte también generó un show y a la gente le encanta el show, así que me pareció bien. Escuchame una cosa también, hay compañeros tuyos que empezaron a hablar de vos, viste, de tu participación. ¿Qué dijeron de mí? Que no sé nada. Bueno, te voy a decir, Matías Ledy y Alfa, lo vemos juntas, mirá. ¿Cómo te venís preparando para el cantando? Que ya empieza. Ya, sí, lunes que viene, lunes 23, en la pantalla de América. Feliz, agradecido a Marcelo, la feliz al chato, Eugenia Gil, tengo un equipo hermoso. Me sorprendió, nos va a sorprender a todos y nos va a hacer divertir mucho. Lo voy a ganar. ¿Así tan seguro? Es mío este. ¿Ah, sí? No se me escapa, te olvidás. Te sigo muy cantando, además. No te voy a decir un André Bocelli, pero vengo bien. Tienen la toalla, vayan a casa, practiquen si quieren, está buenísimo, pero lo voy a ganar. Alfa está furioso con... Furioso gusto. Con Coy, la hermana de Furia. Sí. ¿Qué te parece el cruce? No, no lo vi, no lo vi porque mientras están pelotudeando yo estoy tomando clase de canto, chicos. Claro, sí. No se puede estar tuiteando. Parece que Coy, yo la vio todavía en las fotos, puede hacer una carrera sin ser la hermana de E. Y bueno, y Alfa también. Alfa no es el hermano de nadie, pero es Alfa de gran hermano. No es Alfa de Alfa. También todos venimos de un algo, de un lugar. Yo soy, gracias a Graciela, gracias al medio, uno no tiene que enojarse. No le va a gustar por ahí mucho. ¿Qué se lo diga? Estas declaraciones a Alfa. No le digo una cara. Alfa, sí, vos también sos Alfa de gran hermano. No es Alfa, porque ha sido Alfa y nació, ahí viene Leo Sbaraglia. No. En su futuro será Coy la cantante y Alfa será Alfa el actor, pero todos somos algo de alguien. El cantando todavía no empezó, pero los escándalos sí. Yo no voy a hacer ningún escándalo. Yo voy a demostrar, nada más. Bueno, pero ya tenemos el primer cruce. ¿Con quién? Entre vos y Coy. Los que han hablado mal de Furia o me han metido a mí también en cosas que son inventos, o sea, chau, ya no hay buena onda. ¿Hablaste con Furia, Alfa? Hablé con Furita. Es más, Furia no tiene ganas de que la hermana me picante. Pero déjala. ¿No le gustó a ella? No le gustó. Ahora vamos a hacer mierda. ¿Quién es? Yo soy Alfa. ¿Quién es? Yo no soy hermano de nadie. Yo soy Alfa. Punto. Ya está. Mal que mal, yo estuve en un reality. Entiendo, yo estuve en Gran Hermano, pero yo ya venía con una historia mía propia de hace mucho tiempo. Y sigo con mi historia. Yo no necesito de nadie. Absolutamente de nadie. Yo soy yo. Furia, te quiero con todo el alma. ¿Y a Coy qué le diría? Está viendo esta nota. A Coy no la conozco. Matías Salé dijo que vos también eras Alfa de Gran Hermano. Pero yo nació, yo sé, exacto, pero yo fui Alfa de Gran Hermano. No fui el hermano de Pedro de Gran Hermano. ¿Crees que te picanteó un poco, Matías? ¿Te mojó la oreja? No. Me lo como crudo, Matías. Me lo como así, en un sanguichito. Dijo que iba a ser el ganador del cantando. Que siga soñando. Que siga soñando, Matías. ¿Quién va a ganar? ¿Vos? Yo vengo para ganar. Si no, no estaría acá. Pero están todos a full, Coy. ¿Los escuchaste? Así les da, un montóncito. No tengo mucho para decir porque me atacan siempre con que es la hermana de, o sea, primero mucha honra y aparte también está el hijo de Flor, que es el hijo de, o sea, cuando nos atacan con eso es como... Y vos cantás. Pero Flor, perdóname, perdóname, Flor es una figura consagrada, con todo respeto, porque me cae súper, te digo la verdad, no así tu hermano. Ay, Pedro, y ahí te la mando a guardar, ¿eh? Ella me cae re bien, la verdad, Tim Coy. Tim Furia no, yo... Y Tim Uffal, sos Tim Uffal. Tim Uffal, Tim Coy. La verdad me parece divina, pero Flor es una figura hace 30 o 40 años. Bueno, pero está hablando del hijo. Está hablando del hijo. No, no, no importa, pero digo la comparación. No me malinterpreces, querida. Pero es el hijo de la comparación. Quiero decir que nos atacan como que somos los, yo, la hermana de... Y sí. Y como quién sos, pero bueno. Esa mochila la vas a llevar, querida. Sabés, Coy, que lo importante es lo que va a pasar en la pista. Obvio, es verdad. Eso es lo más importante. Vos podés ser hermana, prima, G.H., lo que sea, pero después en la pista es donde se ven los pingos. Para, ¿cuándo cantás? ¿Cuándo cantás? ¿Lo puedo decir? Sí, sí. No, no, sí, decirlo, el chat no nos permitió. No me hagas quedar mal, Pouso, ¿eh? Vos me ha... Mirá, tenemos una guerra porque a mí me dieron un audio donde vos me dijiste que me vas a poner vidrio en los zapatos. Vidrio molido en los zapatos a todos. Pimienta en el agua. Qué horror. Ya te voy a agarrar. ¿Cuándo cantás? Bueno, el martes. Apa. ¿Y cantás bien? ¿El segundo era bien o no? ¿Cantás bien? Tiene familia de artistas. Bueno, pero... Y, querido, por algo me convocaron, querido. ¡Ah! 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 Pero... ¡Ah! ¡Ah!